Hola, buenos días. Estamos desde la Universidad Salazar, lloviendo desde primera hora. Aquí tenemos a compa Fernando, casi muerto de frío. Y aquí tenemos a... ¿Quién eres? Andy. El Che. ¿Quién? ¿Quién es? El Che. El Che. Buenos días, Che. ¿Quién está? ¿Cómo es la sensación esta mañana? Pues, su sensación se siente muy tensa, ya que cierto imbécil no se quiso subir al colectivo. Se lo iba a pagar yo, de hecho. Pero, ya ves, nos preferimos dar un baño de humildad. Ahí está, entonces, la naturaleza tirando paro con la regadera. Ándale, ándale. Y listo, señores. Arranjamos el vlog. Aquí está el Che. Aquí está el compa, el mejor penalista. Estamos de regreso en Jerry Vlogs. Ya entramos al salón de clases. No hay clases porque está lloviendo. Aquí está mi amigo. Comiendo tamal. Frío. Frío. Y aquí tenemos a mi otro compadre. Hola. Debozando un buen tamalardo. Y, este... Pues, ya toda la gente que se hizo presente el día de hoy. Somos once en total. Básicamente, no hay nadie. ¿Qué es lo que está? Portero de celotes. Porterazo, papá. Y, entonces, seguimos con los reportes. Día tranquilo. Día de llover. ¿Café y un libro? ¿Café y un libro? Sí. Yo tengo el enlace perfecto, güey. Estamos de regreso blogueando un día más en la escuela. Jerry Vlogs. Jerry Vlogs. Seguro. Llegan los cenizas. La lluvia sigue cayendo fuerte. Ah, ya sé. Cristian. Y seguimos... Con la lluvia no hemos tenido clase y ninguna clase. Solo tuvimos teoría económica. Contaduría, ¿cómo? Contaduría, como dice Juan Cristian. No lo vamos a mencionar porque no está pagando spotba. Esto es más falsa, esto. Ahí, que lo va a editar él. Me va a hacer el clave. Es loco. O sea, una... Llegan cuatro años en la universidad. Ya casi finalizamos. Check. Este, check. Compaldas, Ángel. Hola, saludos. Check. En un nuevo videoblog. El día de hoy caminando a las instalaciones de la Universidad Salazar. Tenemos aquí a Luis. Al compa Luis. Y tenemos a Andrew. Calicia. Salud, Andrew. ¿Qué onda? Estamos caminando en el pasillo central de la universidad, rumbo a la cafetería. Después de un día bastante pesado, pero la verdad es que al final buenos resultados. No es así. ¿Qué efecto? Pues pesado más que nada por la lluvia porque no hicimos absolutamente nada. Así es. Así es. Me parece mucho a Lethgar, güey. ¿Por qué será? Creo que eres su pariente. ¿Qué? ¿Qué? Veremos qué sucede. El vlog terminará el día de mañana porque hoy no hubo nada interesante. Nada, 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 nada. Tal cual, solo lluvia torrencial. Y ahora este güey que tiene literal un bote en forma de bala. Es lo único. Le va a sacar tartamudona. Le va a sacar tartamudona. Tartamudona, mamá. Tartamudona. Tiene beca, mamá. Tartamudona. A mi universidad. Y resulta que no venden vapes. No, no, no. Pero... Venga, fe. ¿Cómo qué opinas de que no venden vapes? ¿Cómo? No venden vapes. Nada, eso está mal porque los niños de hoy en día pueden generar enfermedades de transmisión respiratoria. Aquí sus pechitos. Sus pechitos le doy hablar mucho. Pecho frío. A mí me duele. No, va a ver. Uy. Le dan la gracias. Tío Pepe. 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 Ya de hoy venimos acá a la Universidad Salazar con el dos y lo primordial es que vamos a recoger basura. Ya recogimos basura. Muchas gracias. La segunda basura ya recogimos basura. Universidad Limpia. Estamos aquí en la Universidad Salazar bloqueando un poquito con mi compa el Andrew. ¿Qué pedo, nena? ¿Cómo estás, Andrew? ¿Qué cuentas el día de hoy llegando a la universidad? Nada, la verdad me siento muy triste y me pregunto día a día porque ella no me ama. Ella no te ama, papá. ¿Y tú cómo andas? Vamos bien con todo. Mire. ¡Oh, por Dios! ¡Una persona tan solitaria! GNP Seguros y Jerry Deportes. Seguimos bloqueando desde la Universidad Salazar. Para la gente de San Luis. ¿Para la gente de San Luis? Ándale. Fresco. Con colaboración de Memo Ponte. Memo Ponte, Memo Rodríguez. Es muy buena onda. La verdad es que conviene bastante seguirlo en todas sus redes sociales. Al igual que mi amigo Andrew Galicia. Les voy a dejar sus redes sociales aquí abajo. Jijijija. Jijijija. Llegando ahí notificaciones frescas cuando no queremos estar distraídos pero no pasa nada. Las leemos aún así. ¿Sí o no? Así es. Sí o no, ruso. ¡Aña! ¿Qué más podemos decir? Que no contaminen, chavos. Vamos a limpiar los canales. Pues miren, estamos vloggeando, dando clases de vlog. No estudio comunicaciones, estudio derecho. Gracias, mamá. Te agradezco un chingo. Gracias, mamá. Te amo mucho. Te amo mucho. Esta decisión es más potable para mi vida. Aquí caminando tranqui, fresco, bajo la lluvia. Con la cámara frontal desde los pasillos de la universidad, aquí recogiendo basura. Tapita, tapita. No la tires, no la tires, no la guardarla. No la tienes que guardarla. Una tapa. Una peluca para niños con cáncer, señores. Ayudar. Más tapitas, más sonrisas. Con GNP y Televisa Deportes. Colaboración con Televisa. Estamos yendo al baño. Ahorita vamos a pasar por donde están los patrones. Doctorado Honoris Causa. Y aquí seguimos con mi compa Landy. De Andy. Siempre es importante y de vital importancia ponerse gel antibacterial. Siempre es muy importante cuidarse. Con esto el coronavirus no podemos confiar. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Obvio, como nuestros jefes de aquí atrás. La foto de nuestros jefes. Patrones. Patrones. Y seguimos bloqueando con todo a pesar de que está lloviendo. Un sociólogo. Muy reconocido, dice. Entonces, seguimos. Andando a los baños. Hoy vamos a un individuo. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos en el interior. ¿Cómo estás, pa? Fresco. Tranqui. Tranca, balanca. Tranqui. Tranca, balanca. Tranqui. Estamos aquí en el baño blogueando como debe de ser. Estamos aquí a Luis Hernando. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos por estos cubrebocas, ¿no? Cubrebocas. Siempre hay que estar a la sana distancia. Aquí está ya en el espejo, ¿no? Viéndonos ahí cómo blogueamos. ¿Quién hace así? Este güey. Ahí seguimos viendo algunas fotos que nos muestran. El punto es que estamos muy contentos el día de hoy. Está lloviendo aquí. Así súper fuerte. Mira cómo mueve la cámara. ¡Wow! ¡Wow! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Está fuertísimo! ¡Ah! ¡Está fuertísimo el aire! ¡Ayúdenos! ¡Tunami! Venimos acá. Pasando la lluvia. Seguimos blogueando, dando clases de blog aquí en lo que viene siendo la Facultad de Derecho. Y ahorita estamos llegando a nuestro edificio subiendo básicamente para ver con qué nos encontramos. Esto es un edificio abandonado. Está... ¿Cuánto tiempo tiene abandonado esto? Ya, la verdad, ya mucho. Esto es para... Esto no es normal. Eh, miren, ¿no? Es como yo. ¿Sientes esa viura? Sí, la verdad es que es una vida bastante pesada. ¡No, no, no! ¡Qué pasó ahí, cabrón! ¡A la verga! ¡Me jame la verga! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Acá en este edificio abandonado. ¡Complicado! No sé cómo ven ustedes la sensación dentro de este inmueble. La verdad, siento que como que alguien nos mira desde aquel fondo y dice que es eso, cabrón. ¡Toma, mami! ¿Acaban de ver eso? ¿Acaban de ver eso? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Se movió, se movió! ¡Se movió, bro! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no, no! Acabamos de entrar a un espacio abandonado. La vibra es bastante fuerte. ¡A la verga que es eso, bro! ¡Veo, que feliz! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Está bien cabrón Ahí es 5 pesos Está un ciego Seguimos con el blog Difícil la situación Dentro del móvil Con esto de ayudar al ambiente Y el día de hoy Me voy a ayudar un chido Un chido, un chido Filmo Filmo que Filmo